Los gatos son una de las mascotas por excelencia, aunque personalmente prefiero por mucho a los perros, no podemos negar que los tigres de bolsillo se han ganado un lugar en nuestros hogares, y el día de hoy te presentaré 9 razas de gatos tan absurdamente caras que no te lo podrás creer. Así que ahora abróchate bien los cinturones porque en esta ocasión te traigo las 9 razas de gatos más increíbles y caras del mundo. Este curioso felino es conocido como gato elfo, y desde que lo vemos podemos ver por qué se llama así. Con una total ausencia de pelo, estos felinos tienen una apariencia bastante particular. Siendo el producto de una mezcla entre un gato esfínx y un american curl, los elfos heredaron la calvicie del primero y las curiosas orejas circulares del segundo. Cabe destacar que al ser una raza carente de pelos, son muy sensibles a los rayos del sol, por lo que no deben ser expuestos de forma directa durante el día. En cuanto a su carácter, pues son muy sociables y tranquilos con sus amos. Ahora bien, si quieres adquirir uno de estos curiosos gatos, tendrás que pagar más o menos 2.500 dólares. Este es uno de mis favoritos, te presento el bosque de Noruega. Y sí, así se llaman. Se dice que los antepasados de estos gatos fueron criados por vikingos, hace más de mil años. Su principal característica es su hermoso y abundante pelaje, además de que pueden alcanzar hasta los 9 kilos de peso. Entre sus muchas habilidades podemos mencionar que es un excelente pescador, además de que le encanta escalar, ya sea árboles de la naturaleza o los muebles de tu casa. Este gato es muy cariñoso con su dueño, aunque un poco tímido con las visitas. En fin, el precio de este hermoso gato puede fácilmente alcanzar los 3.000 dólares. Ahora nos encontramos con el gato persa, el cual como puede ver despide una sensación de absoluta elegancia. De hecho, este bello felino vivió entre la antigua aristocracia, y prueba de ello es que el 75% de los gatos con pedirí en la actualidad son persas. Físicamente poseen una cara plana y ancha, y su rasgo más distintivo es su hermoso y abundante pelaje, el cual puede venir en varios colores. En cuanto a su temperamento, pues son bastante tranquilos, y como dato curioso, el famoso gato de Stuart Little Pelusa es un gato persa. Ahora bien, tocando el tema del dinero, pues estos hermosos felinos pueden fácilmente llegar a costar cerca de 5.000 dólares. Ahora te presento un gato un poco más salvaje, el Chausie. Los gatos de esta raza son híbridos, puesto que en su interior poseen ADN de gatos domésticos y gatos salvajes. El Chausie puede alcanzar hasta los 9 kilos de peso, poseyendo además un cuerpo bastante tonificado y escultural. En cuanto a su comportamiento, pues debido a su sangre salvaje, este felino es muy atlético y posee mucha energía, por lo que obviamente no es recomendable para casas pequeñas. Ahora bien, ¿cuánto puede llegar a costar un Chausie? Pues este energético felino puede llegar a alcanzar los 8.000 dólares. En esta posición tenemos al gato de Bengala. Y no, a pesar de su nombre, este gatito no está emparentado directamente a los tigres de Bengala. Este bello animal es producto de la hibridación, entre un gato leopardo asiático y un gato común. El Bengali, como también se le conoce, es muy notorio por su hermoso pelaje, el cual lo asemeja a un leopardo de bolsillo. En cuanto a su carácter, pues es bastante activo, así como muy unido y cariñoso con su dueño. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de gatos comunes, los Bengali aman el agua, y de hecho disfrutan en gran manera los baños. En cuanto a su precio, pues depende de dónde lo compren, pero su valor más o menos viene rondando los 8.000 a 10.000 dólares. Originario de Tailandia, el Kao Mani, es uno de los gatos más bellos y elegantes que existen en el mundo. De un pelaje totalmente blanco, su rasgo más distintivo es que siempre nacen con heterocromía, es decir, con ojos de distinto color, motivo por el cual se le suele llamar ojos de diamante. En cuanto a su comportamiento, pues son bastante hogareños, llegando a ser cariñosos, juguetones y muy apegados con su dueño. Por cierto, este gato en particular maúlla con mucha, mucha frecuencia, así que si te gusta el silencio, tal vez te resulte un poco incómodo. Pues bien, el precio de esta bella raza puede ir desde los 7.000 hasta los 11.000 dólares. Te presento el Caracal, uno de los felinos más bellos y exóticos de la naturaleza. Su hábitat se encuentra en las sabanas, así como los semidesiertos de Asia y África. Sus habilidades como cazador son innegables, pudiendo llegar a cazar hasta 12 aves por día. A pesar de que no es exactamente un gato, este bello animal puede ser domesticado sin ningún problema, llegando a convertirse en un valioso miembro de la familia. Debido a su sangre salvaje, el Caracal puede ser utilizado como animal de caza, demostrando sus tremendos dotes de cazador. Ahora bien, el precio de este felino puede fácilmente rondar e incluso superar los 22.000 dólares. En esta posición encontramos al Sabana, un gato que desde que lo ves, puedes notar que no es para nada común. Este gato tiene un tamaño enorme, pudiendo alcanzar los 60 centímetros de alto, además de poder pesar hasta 15 kilos. Y la verdad no es de extrañar, tomando en cuenta que en su interior posee ADN de un cerval africano. Curiosamente, el Sabana tiene el carácter de un perro, ya que son increíblemente leales e inteligentes, incluso pudiendo acatar órdenes tales como sentarse, saltar, dar la pata, entre otras cosas. El precio de estas bellezas puede fácilmente superar los 30.000 dólares. Coronando el top, nos encontramos con el Ashira, el gato más exótico en la actualidad. Estos gatos son híbridos, ya que son creados mediante manipulación genética. En su interior poseen ADN de un cerval africano, un leopardo asiático y un gato común. De hecho, con su metro y medio de altura y sus 15 kilos de peso, más que gatos dan la impresión de ser pequeños leopardos. Pero no te preocupes, ya que a pesar de su enorme tamaño, son bastante cariñosos y tranquilos. Cabe destacar que estos gatitos son estériles, por lo que solamente puedes adquirirlos en los laboratorios Lifestyle Pets, en los Estados Unidos. Y con respecto al precio, pues la versión más cara de los Ashira, puede llegar a costar más de 100.000 dólares. Como puedes ver, digno merecedor del puesto número 1. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo fui Neon Rising y nos estaremos viendo muy pronto. Chao. Chau.